El Tour de Francia es el acontecimiento deportivo más hermoso del mundo y cuando llega a nuestro país nos gusta ver la efervescencia en torno a la carrera, sentir la atmósfera y disfrutarla. Hay demasiada corrupción en el fútbol británico y además los jugadores de nuestro equipo son malos, así que es mejor seguir el ciclismo donde tenemos más éxito. Sigo el Tour de Francia desde muy joven, mis primeros recuerdos son de ver a mi padre escuchar por la radio las etapas de Eddy Merckx, porque soy belga y desde que sé conducir un coche sigo el Tour. He estado en Estrasburgo, Lieja, Bélgica y esta vez en Rotterdam. ¡Gracias! ¡Gracias!